Hola, 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 era Juan Javier para ganar. Hello, Gonchu. Chérana, hi. Para toda señal internacional y para señal de habla hispana. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Jata Jata Radio 32 Empieza a emitir Desde este preciso momento Hoy En este jueguito Modo carrera El debutante Juan Javier Vamos a enfrentar a nuestro mejor rival José López 17 ganadas 12 partidas Y es número 19 Pelina complicada Vamos, vamos Juan Javier Trata de meter una buena Déjale, vamos De frente, vamos Tirando para adelante Échale para adelante Échale para adelante Vamos La señora internacional Me lo pueden traducir Pelea complicada Vamos Que sienta tu mano Vamos 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 No se la va a quedar pelada Éste Si quiere ganar Se la va a tener que pelar Si quiere ganar Va a tener que pelar Primer round Obviamente lo ganó Él Obviamente un 19 Pelea complicada Esto Vamos 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 Échale para adelante Siempre para adelante Me pueden traducir Porfa Con toda la alegría Con toda la alegría Siempre Transmisión De JJ Radio 32 Échale Échale Si no la ale porque te he concentrado Y me votó Me votó Me votó Me votó Me votó En el segundo round Y no se paró Nunca más No se paró Nunca más Ni le duré dos rounds Ganó el negrito Pena que les tenga que transmitir esto La primera derrota De este modo carrera El debutante Juan Javier No tenía por donde Fue una máquina el real Pegaba Pegaba Y pegaba No había como detenerle Que no podíamos meterle las manos Menos mi gancho arriba Y mi corto en el mentón No lo pude meter nunca Fue una pelea complicada Con un solo dominador Que más puedo decir Perdimos Un buen rival Gracias a todos los que vieron este capítulo De JJ Radio 32 Modo Carrera Juan Javier el debutante O el debutante Juan Javier Dígalo como quiera Producciónelo como quiera Igual van a llegar a mis videos Adiós Dígalo como quiera Dígalo como quiera